Super Massive Games, los creadores de Until Dawn, Man of Midan y Little Hope nos traerán el 22 de Octubre House of Uses, la tercera entrega de la antología de terror de Dark Souls. En Vandal hemos podido probar durante una hora una versión preliminar para PC y aquí os contamos qué nos ha parecido. La fórmula es la de siempre con ligeros cambios, una historia coral enmarcada en el género del drama interactivo en la que se exploran los escenarios, se toman decisiones, se ven extensas escenas cinematográficas y se participa en QTE con el objetivo de intentar salvar a todos los protagonistas o sólo a aquellos que nos caigan mejor si eso es lo que queremos. La historia nos lleva a Irak en el año 2003, en pleno conflicto entre las fuerzas estadounidenses y los iraquíes. Los americanos han detectado un posible elijo de armas bajo tierra en medio de las montañas, pero al acudir al lugar son recibidos con balas y en medio de la batalla un terremoto hunde el suelo. Eso lleva a todos los soldados a un templo olvidado, habitado por una criatura sedienta de sangre. La trama mezcla el terror de deidades ancestrales, claramente inspirado en la obra de Lovecraft, con otro terror, el de la guerra. No es la primera vez que la serie explora temas complicados, en Little House ya había bastante de eso bajo una capa de historia de brujas y está por ver cómo resuelven este tema aquí y si es interesante la aproximación, algo que nuestro breve gameplay no nos ha permitido comprobar. El tema parece que tendría importancia en el argumento simplemente viendo el plantel protagonista. Hay soldados americanos, la mayoría y un soldado iraquí. En la narración tendría peso la huida de todos ellos del templo, el origen de la criatura y qué ocurrió con unos arqueólogos que visitaron y sellaron el templo durante la segunda guerra mundial. Pero lo más importante vuelven a ser las relaciones entre los personajes. El conflicto entre los protagonistas es clave y es lo que hace que estos títulos sean tan disfrutables, sobre todo jugándolos en el modo noche de peli, en el que 5 jugadores, cada uno encarnando a un personaje, se van pasando el mando. El guión va dando saltos entre Dracduco, Nicky Jason, un sargento asustado por la situación y un tipo duro, Rachel y Eric, una expareja que se reencuentran en la misión, y Selim, un soldado iraquí que en esta primera hora de juego tiene muy poca presencia. Nuestra sesión de juego nos ha dado exactamente lo que esperábamos, unos diálogos que están a medio camino entre el pulp y la película de sobremesa, algunos sustos dignos de tren de la bruja, un puñado de situaciones tensas y una primera aproximación a las disputas entre los personajes, conflictos que no han dejado con ganas de continuar para juguetear con el drama y el destino de este individuo. Descrito de esa manera puede parecer que lo estamos diciendo de manera negativa, pero nada más lejos de la realidad. Como en los tres juegos anteriores de Supermassive, este terror mamarracho funciona muy bien. En lo jugable House of Uses continúa casi inalterable lo propuesto desde Until Dawn. Hay momentos en los que exploramos los escenarios en busca de un objeto concreto mientras podemos recoger otros ítems, como notas que aportan al contexto argumental y tablas que nos permiten ver posibles futuros. Hay también abundantes escenas cinematográficas y hay situaciones que alteran con más o menos importancia el transcurso de la trama. Decisiones que se toman en diálogo, optar por un camino u otro, disparar o no a un enemigo, completar o fracasar en un QTE... Sin embargo, sí hay pequeñas novedades. Hemos visto varios momentos en los que acertar el QTE o realizar la acción que te muestra la interfaz no es lo absolutamente correcto, sino que completarlo puede llevar a situaciones negativas, incluso a la muerte de personajes. Además, el control mientras caminamos y exploramos es mucho más ágil. Esto se debe principalmente a que la cámara ahora es libre. Podemos guiarla a nuestro gusto en la mayoría de los casos, algo que se agradece porque abundan las secciones en las que estamos completamente oscuras y necesitamos apuntar con la linterna. Hablando de linterna y de luz, hay que hacer una breve mención a los gráficos. Este es el primer juego de Super Massive que se publica también en PlayStation 5 y en equipos series y se nota. La iluminación, los efectos, las sombras, las partículas en el entorno y muchos otros detalles han mejorado desde Little Hope y también ha cambiado bastante a mejor la recreación de los personajes. El fotorrealismo contribuye a dar la sensación de estar ante una película interactiva. Eso sí, aunque las animaciones corporales han mejorado muchísimo, los movimientos faciales siguen estando lejos de lo que ofrecen otras superproducciones, lo que crea una sensación de valle inquietante que se acentúa todavía más al jugar con el doblaje en español, que está bien, pero se nota la ausencia de sincronización labial. Aunque la trama tiene elementos para sorprender y las pequeñas novedades jugables pueden aportar algo de aire fresco a una fórmula que ya está muy establecida, en general House of Faces parece que será uno de esos más de lo mismo que se recibe con ganas. Los dramas interactivos de terror de Super Massive, para muchos, se han convertido en una cita anual imperdible, en un momento en el que juntarse con colegas y pasaros una buena noche disfrutando de una historia de miedo sin demasiadas complicaciones. Y en esta ocasión, ese plan lo haremos una semana antes de Halloween, pues el título se estrenará el 22 de octubre en PC, Xbox Series XS, Xbox One, Playstation 5 y Playstation 4. Si queréis saber más de House of Faces o de cualquiera de los grandes juegos que salen a finales de este año, pasaros por la página web de Vandal y por supuesto, por nuestro canal de Youtube. ¡Hasta la próxima! Dios bendito, ¿dónde hemos ido a parar? Tenemos que volver a la superficie, reagruparnos y pedir que nos evacúen. Esto no será un silo, pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes. Nick?